Estuvimos un fin de semana en Viena y creo que ha sido de los fines de semana que mejor he comido en mi vida. Y también de los que más. La verdad que encontramos un montón de opciones sin gluten, sobre todo en el centro, perfecto para un fin de semana. Perdonadme porque algunos vídeos, como por ejemplo este, la calidad no es muy buena porque era de noche y hay muchas sombras. Pero es que, bueno, mirad lo que comimos. Desde el tradicional schnitzel, aquí unos bagels, distintos tipos de ensaladas, un risotto, una auténtica maravilla. Gastronomía típica de Viena, austriaca, pero también pudimos probar otras cosas un poco diferentes. Aquí, por ejemplo, yo decidí que una hamburguesa era la mejor forma de despedirme de Viena. Te voy a dejar todos los restaurantes etiquetados y con la información en la cajita de descripción abajo. Yo me voy a despedir recordando lo riquísimo que estaba este culant de chocolate. Por supuesto, todo sin gluten.